Lamentables, así califican desde el Partido Independiente de San Lanzarote las cuentas del Gobierno de Canarias para el 2014. Lamentables, lamentables, porque ni se invierte, ahora nos han tomado el pelo una vez más con el Palacio de Congreso, ahora la Coma lo habilitó, pero ahora no están las perlas, y antes la excusa era que no se podía poner las perlas porque no estaba habilitado. Y desde luego a mí personalmente, como portavoz del Cabildo, lo del Islote del Amor me parece lamentable. O sea, que no busquemos recursos públicos para, por lo menos, y sobre todo con la cantidad de turistas y cruceristas, reactivar la ciudad de Arrecife. Hablamos mucho, pero no estamos haciendo nada. El Partido Popular también cuestiona la cantidad que recibirá la Isla de los Volcanes. Lamentar que efectivamente un año más los presupuestos del Gobierno de Canarias perjudiquen a Lanzarote, y bueno, en este sentido, lo que decimos es que la Comisión de Canarias se ponga a trabajar y que realmente tenga en consideración lo que se merece a Lanzarote. Porque faltan muchas partidas esenciales para cubrir necesidades. El presidente del Cabildo de Lanzarote, aunque reconoce que el dinero que el Gobierno de Canarias destinará a la isla es insuficiente, defiende los presupuestos regionales. Son malos presupuestos, son insuficientes, pero son bastante mejores que cuando el principal partido de la oposición tuvo la responsabilidad de elaborarlo. Eso es lo que he dicho. Y que a diferencia de entonces, ahora sí, tanto en la foto de partida como en la final, que los hemos mejorado, ocupamos el lugar que nos corresponde, no como ocurría en el pasado. Y además somos tres de las islas que ven mejorado su presupuesto. En total, las cuentas autonómicas contemplan 32 millones de euros para Lanzarote.